Voy a poner un vídeo de Su Majestad del Rey el 3 de octubre del 2017 y a ver cómo se casan esas palabras de Su Majestad del Rey con lo que usted está diciendo. Vamos a ver lo que dijo Su Majestad del Rey el 3 de octubre del 2017 cuando se dio un golpe de Estado contra España, contra el Estado de Derecho y contra el conjunto de la ciudadanía. Vamos a verlo. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña de una manera reiterada, consciente y deliberada han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo y cómo se le quedan a todos los espectadores después de escuchar esto, después de firmar los indultos a esos que quieren romper el Estado de Derecho? Pero bueno, los indultos al final no son ilegales, están en la Constitución. Pero es que el amnistiano está en la Constitución. Y tiene una cosa que dice el 62.1 de la Constitución, que tiene prohibido firmar indultos generales. Y si tiene prohibido los indultos generales, pues lo más también lo tiene prohibido. Es que usted, si va a un sitio y dice prohibido hacer pipí, pues si está prohibido hacer pipí también está prohibido hacer aguas mayores, ¿no? No, bueno, hay más, sí, hay más. Hay más que eso. Ahora entramos. Lo primero que dice cómo se me queda el cuerpo, la pregunta es cómo se le queda el cuerpo a Felipe VI. O sea, yo después de… es decir, después de… o sea, porque lo que acaba de hacer es una deslegitimación de su propia persona. Entonces, claro, y esto no viene de ahora, esto lo sabe ya desde hace mucho tiempo. Por eso decía yo, bueno, ¿cómo es posible que entre instituciones no se haya dicho por debajo, oye, esto no puede ser? Porque esas cosas se hablan entre instituciones, hay diálogo. Y decir, no, por aquí no voy a pasar, porque verdaderamente podía haberlo hecho. Si tiene la inmensa mayoría de los españoles a su favor, ahora no, ahora no. Pero tenía la inmensa mayoría de los españoles a su favor, a la inmensa mayoría de los españoles. Pero ¿de qué estamos hablando? Es verdad que hay una lectura que dice que el rey pues tiene que sancionar las leyes y punto, pero eso va en contra de informes de prestigiosos juristas. Aquí los hemos comentado en alguna ocasión. Y luego, no es solamente eso que dice usted de que el que dice la menor, pues por supuesto se da por extensiva la mayor. Ya no es por eso, sino porque en el artículo, efectivamente, 62 y de la Constitución, dice, menciona los indultos generales como expresamente prohibidos, sino que el dictamen de un fiscal en activo, como es el fiscal Álvaro Redondo Hermida del Tribunal Supremo, el dictamen deja muy claro que hay un auto del Tribunal Constitucional del año 80 y algo, en el dictamen de Álvaro Redondo Hermida está puesto todo el auto, cualquiera puede acceder allí, en el que la amnistía que no figura en la Constitución, cuando se encaja o cuando se refieren a ella por el propio Tribunal Constitucional, se refieren a ella como parte de lo que se considera un indulto general, expresamente prohibido por la Constitución. Es decir, que es que la amnistía ya está reflejada así, en un auto del propio Tribunal Constitucional. Esto que ha sucedido es una quiebra del Estado de Derecho, es una quiebra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque uno de los derechos fundamentales, sino el que más que tenemos los ciudadanos, es la igualdad de todos ante la ley. Le voy a hacer una pregunta, que lo va a entender todo el mundo. O sea, la teoría de los que dicen que nosotros estamos locos, es que dicen que el rey está obligado a firmar cualquier ley que le pongan encima de la mesa. ¿No? ¿Está usted de acuerdo? En el referéndum, por ejemplo. Pero, claro, si ponemos una... Si en el Parlamento hay una mayoría, y la forma totuicera que se ha hecho, y la forma que se ha hecho, se dice que se va a matar a todas las personas que sean rubias, ¿el rey también firma? Según esa teoría... Claro, según esa teoría sí, ¿no? Efectivamente, eso es llevarlo un poco al terreno de lo absurdo, pero es verdad. No, pero es que esto es exactamente lo mismo. O sea, se supone que el rey juega un contrapoder dentro de la estructura constitucional. O como le comentaba el otro día, que Pablo Iglesias, a través de... Que ahora tiene mucho poder, porque tiene cuatro, creo que ese fue cuatro diputados, porque hay muchísimo poder en el gobierno, y ahora Pablo Iglesias ya puede estar tranquilo y va a ejercer ese poder de una manera cruel hacia sus grandes enemigos, como son Sánchez y Yolanda Díaz, pues que le diga yo quiero que se apruebe una ley orgánica en la que se declara inhabilitado al jefe del Estado para ejercer sus funciones, y lo tiene que sancionar. Es un disparate, o sea, sancionar por sancionar es una lectura, pero ya les digo, cuando menos, cuando menos, es debatible. El problema es que el mensaje... O sea, este relato de la izquierda ha sido comprado por una amplia parte de la derecha. Ojo, y no solo por los tibios, don Jesús Ángel, o don Rojo, que me gusta, me encanta esa expresión, ¿sabes? Que ahora se ha hecho tan popular, ¿no? Bueno, es una lectura, es un relato de la izquierda que la han comprado y no solo los tibios. La han comprado diciendo, no, es que el rey... ¿Por qué? Bueno, no tiene otra opción y hay juristas que lo dicen, pero igual que hay juristas que lo dicen, hay juristas que dicen lo contrario, juristas prestigiosos. Por lo tanto, en todo caso es debatible. Y en todo caso... Vaya terminando usted, don Fernando. Sí, termino diciendo, en todo caso, si el rey llega a la conclusión con sus asesores, sus letrados, etcétera, etcétera, de la Casa Real, que no tenía otro remedio más que firmarla, tenía que haberse dirigido a los españoles para decir a los españoles, españoles, tengo que firmar esto por esto, por esto, por esto, lo he consultado con tal y no tengo otra solución, pero quiero decirles y asegurarles que independientemente de este trámite, como voy a seguir buscando la posibilidad dentro de las facultades constitucionales que me amparan de seguir haciendo lo que dijo en los discursos de, por ejemplo, la mayoría de la de Leonor de defender la Constitución hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Incluso... Pues yo creo que eso sería como mínimo lo que tendría que haber hecho. Mínimo, mínimo. Y si no lo hace, ojo, y aún lo puede hacer, aún puede... Es que si no comparece este rechazo que hay brutal, que yo no lo había visto en la vida, que no tiene precedentes, este rechazo que está viviendo, que está habiendo en todas las redes sociales, que no tiene precedentes, don Jesús Ángel no se va a parar. Es decir, no es una tormenta que vaya a mainar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!